Gracias al Señor porque podemos venir a bailar en la reunión. Queremos saludar a las mujeres. Voy a oír a la reunión. ¡Bueno Dios! ¡Bueno Dios! ¡Aquí está! ¡Bueno Dios! Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré, ya no lo haré Así está, como en mi corazón Ya no lo haré Así está, como en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!